Javier Tello Díaz, comentarista y analista político, sostuvo que la base del cambio que requiere México se encuentra en el fortalecimiento de la reforma educativa, misma que sostuvo, se ha sacrificado por la desatinada y apresurada aplicación. Mencionó que así como grandes potencias económicas, México debería ser una gran inversión en el fortalecimiento de su sistema educativo, ya que esto sugiere la base del potencial que podrá tener en las futuras generaciones. Indicó que la educación es una forma fundamental para el crecimiento. Compartió que países que se encontraban por un nivel muy por debajo de los estándares óptimos de desarrollo económico, social y calidad de vida, apostaron por adoptar un esquema similar al de Dinamarca, un esfuerzo durante varios años de sacrificio en el que la educación fue primero. Refirió que México no alcanza a ser una gran apuesta por su educación y es debido a que existen diferentes obstáculos. Lamentó que la educación y su reforma hayan sido puestas en la agenda nacional hasta este momento, ya que consideró que han sido demasiados años en los que se ha dado pie a que haya quedado corta la negociación para abrir paso a un verdadero cambio del sistema educativo del país. Para Imagen del Golfo, Laura Morales. Gracias. 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 Gracias.